En más información, un taxista que fue privado de su libertad desde la madrugada del pasado lunes apareció este día con lesiones de consideración y señales de tortura. Fue abandonado a la salida sur de la ciudad después de permanecer en una casa de seguridad varias horas. Se trata de Abel Armando Leiva, de 40 años, quien reveló que fue levantado al final de la calle Álamos por los tripulantes de una camioneta silberado de reciente modelo que lo subieron a la fuerza en el vehículo para trasladarlo a una vivienda donde fue torturado. Fue liberado sobre la carretera internacional en las cercanías de la Universidad Tecnológica y caminó sobre la carretera hasta solicitar ayuda. Fue internado en el hospital, se encuentra estable, pero sí con algunas lesiones.